Música Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca En este instituto puedes estudiar la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en un periodo de 3 años equivalentes a 9 cuatrimestres con el objetivo de preparar profesionales con alto nivel académico proporcionando una formación ética y cultural capacitados dentro de su campo de estudios con el fin de que puedan desarrollarse activa y participativamente de manera útil a la sociedad En el campo laboral puedes desarrollar funciones de comunicación institucional diseño de información, elaboración y coordinación de producción de materiales y programas de los medios electrónicos o impresos comunicación social, publicista, diseñador, fotógrafo, guionista, editor director, redactor, reportero, corresponsal, productor y muchas áreas más Es una carrera muy interesante, además de que es súper amplia y bueno pues yo creo que todo lo que hacemos diario y todo lo que vemos es comunicación o sea que todo el ser humano básicamente se basa en la comunicación la carrera de comunicación está excelente y pues me gusta y me encanta todo la comunicación Ah bueno, me parece una carrera muy excelente porque tiene muchas oportunidades en la vida en el ámbito profesional Bueno pues la carrera de comunicación en el yeso se me hace muy completa porque tiene así como varias partes que te enseñan desde video a audio, tal vez un poco teórico y es muy práctico creo que eso les ayuda mucho a los jóvenes ya que egresan de la institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!